Ya tenemos preparada a nuestra primera invitada de hoy y es que la nieve ha sido la gran protagonista de este fin de semana en toda España, incluida la provincia de Alicante, que no estamos acostumbrados, aunque en realidad sí que tenemos muchos casos de que ha habido nevadas en nuestra ciudad, sí que es verdad que por la zona del interior, pero también hemos tenido nuestra cuota de nieve y algunos de los alicantinos y alicantinas han querido inmortalizar este momento, ahí se pueden ver diferentes puntos de la provincia de Alicante, donde ha habido nieve, sí que es verdad que es una escena que no estamos habituados a ver y que por suerte no hemos tenido que levantar ningún tipo de caos como sí ha ocurrido, por ejemplo, en la capital de la provincia, que incluso los trabajadores de la tele no podían llegar a presentar sus programas, pero esto aquí no ha pasado, yo he podido llegar tranquilamente y aquí estamos una semana más hablando pues del tema estrella, que es esta borrasca filomena, que le han puesto un nombre que parece de tu tía la del pueblo, pero detrás de este nombre tan entrañable, porque a mí me parece entrañable, pues tenemos estas escenas y sobre todo este frío helador que dicen que todavía se va a prolongar por más días. Algunos habrán pensado que era una buena idea ir a ver esas cumbres nevadas o esas zonas tan blancas que estamos teniendo ahora en nuestra provincia, pero hemos de decir que no es la mejor idea, porque todavía estamos en plena pandemia, hay que tener mucho cuidado con las aglomeraciones de gente, con el tráfico y en fin, con cómo salimos al exterior, sobre todo. Así que vamos a hablar de algunos puntos que han sido muy visitados este fin de semana y que todavía pueden llegar a ser visitados, porque hay algo de nieve, aunque cada vez menos, eso sí, con nuestra experta en excursiones, María José Planegger. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mana, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte aquí, porque vamos a hablar de esas escenas nevadas que podemos ver en la provincia de Alicante, pero siempre teniendo en mente que hay que hacerlo con precaución, siguiendo los consejos de las autoridades y el principal de ellos es no quedar inmersos en aglomeraciones de personas, porque estamos en plena pandemia. Pero sí que vamos a hacer un repaso por esos puntos, iba a decir puntos calientes, pero todo lo contrario, de hecho, puntos gélidos ahora mismo donde se puede ver nieve en nuestra provincia, ¿no? Así es, tenemos que ser responsables y tener sentido común, que está claro que nos encanta la nieve. Curiosamente, tenemos esa sensación continua de que aquí no nieva nunca, pero sí que se ha visto todos los años nieve en el interior de la provincia, sobre todo en la zona de la Sierra Aitana, de la Carrasqueta y demás. Y claro, siempre en cuanto nieva salimos ahí en tropel, ¿no? Claro. Y además, este año, quizá más que nunca, hemos visto que ha habido un fenómeno masivo en Instagram, por ejemplo, ya sabes que las redes sociales, claro, tienen mucha influencia, o en Twitter, por ejemplo, donde todo el mundo compartía su foto, de hecho, ayer mismo, era un continuo bombardeo de fotos de personas en la nieve, con su muñeco de nieve y tal, muy bien, pero, claro, el mensaje que tenemos que lanzar es, pues, que estamos en plena pandemia y que no conviene que haya masificaciones de gente yendo a un sitio, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunos de los consejos para evitar estos problemas. Claro, eso es, es que yo entiendo que todos queremos ir a ver la nieve, pero no podemos olvidarnos de esto, que tenemos localidades confinadas, que precisamente en Alcoy, que es uno de los puntos donde se suele ir a ver la nieve, a la Fonroya, a la Sierra de Mariola, está confinado, por lo tanto, no podemos hacer ahí, y hay gente, pues, que se ha saltado las restricciones con sus consecuentes multas, porque sí que estamos poniendo en riesgo la salud y, además, se han llevado una buena multa, porque sí que han estado este fin de semana, las autoridades controlando que eso no pasa, es igual que en Castalla, en Chorre de Catí, que también suele nevar y dejar estampas muy bonitas, pero no se puede ir a estos sitios. Bueno, dejando, pues, dejando a un lado las limitaciones de este año, y ya de cara a la próxima nevada, que esperemos que ya se haya un poco pasado este tema de la pandemia, pues, vamos a hablar de esos sitios que, habitualmente, cuando nieva, nos dejan estampas de este tipo, porque, como bien dices, se tenía la idea de que en Alicante no nieva nunca, pero, en realidad, es que cuando hay una ola de frío, el interior de la provincia también se ve nevado, así que, de cara a los próximos años, pues, se va a seguir viendo así, en estos puntos de los que vamos a hablar ahora. Así es. Pues, si te parece, vamos a empezar por, yo creo, bueno, pues, uno de los más conocidos, que es la Sierra de Aitana, ¿no? Sí, sí, vamos, la Sierra de Aitana es donde todos los años siempre cae algo de nieve, ¿vale? Hay años que más y menos, pero siempre cae algo, y además de los sitios donde suele durar más tiempo esa nieve. Sobre todo en la cara oeste, ¿vale? En la zona de Umbria, ahí sí que, claro, no le da tanto sol, y hay veces que desde aquí, desde Alicante capital, o desde Campello, donde tú y yo, vemos la Aitana ya sin nada de nieve, pero si vas a la zona del otro lado, a la zona de Umbria, sí que queda todavía bastante nieve. A ver, o bien, por el puerto de Tudons, ¿vale? Esa zona suele haber nieve, cerca de Alcolecha, que es uno de los puertos más altos de aquí de la provincia. Y luego, zonas buenas para ver nieve suelen ser las áreas recreativas, precisamente porque puedes aparcar el coche, ¿vale? Siempre que sean accesibles, ¿vale? Cuando queda nieve en la zona más alta y se puede llegar bien, que ya no hay hielo ni nada, en las carreteras que dan acceso a las áreas recreativas, porque esas carreteras suelen ser pistas forestales, que a veces la carretera no está muy bien ya de por sí, con lo cual meterse cuando hay hielo, vamos, no es para nada recomendable. Pero cuando ya no hay hielo y puedes acceder bien para llegar a las zonas más altas, es un buen sitio donde dejar el coche en el área recreativa y haces un pequeño paseíto para encontrar la nieve de forma segura. Claro, porque es que, fíjate, uno de los grandes enemigos a la hora de mantener el equilibrio y que puede suponer un peligro grave es precisamente las placas de hielo que se forman, ¿no? De hecho, lo hemos visto en algunos pueblos que se han quedado aislados o incluso en la capital, que, claro, hemos tenido información casi minuto a minuto de lo que pasaba en Madrid, como si Madrid fuera el centro del mundo, pero bueno, hay más España aparte de Madrid, pero en la tele hemos visto un seguimiento exhaustivo de lo que pasaba en Madrid y, claro, muchas veces decían, a ver, la nieve es muy bonita, bueno, muy bonita cuando no te aísla, claro, que ha pasado. Pero, claro, luego está el otro peligro que es el hielo, son las placas de hielo, lo que verdaderamente hace peligroso la circulación y, bueno, y que los peatones pasen seguros, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con el hielo porque, a ver, la nieve está muy bien, pero en cuanto deja de nevar y empieza a hacer frío, la nieve se congela, ¿vale? Esto es un principio básico de la física. Sí, pero parece que uno se olvida, o sea, es como, va, sale la nieve y ya está. A ver, cuidado con el hielo que también suele dar más problemas en las placas de hielo y tal, tanto en temas de accidentes de coche como en temas de caídas que te fractures o lo que sea, ¿vale? Luego, sí que es verdad que también para ver la nieve hay que ir preparado porque las hipotermias pasan, o sea, que nos creemos que podemos ir a ver la nieve en un chándal y zapatillas de deporte de loneta. Bueno, de hecho, ha pasado. O sea, en la Sierra de Madrid hubo, pues, digamos, un grupo numeroso de personas que tuvo que estar esperando ahí porque se quedaron aislados o no podían circular y muchos ya presentaban signos de hipotermia, o sea, que esto no es una cosa de Siberia, sino que puede pasar aquí. Y, por cierto, dicen que los dedos de los pies son los que más fácilmente se congelan. Sí, sí, que me lo digan a mí. Hay que tener mucho cuidado con esto. De forma permanente durante todo el invierno y eso que los tengo metidos a la nieve. Bueno, es que hay que tener muchísimo cuidado y algunos consejos son precisamente, si vas a la nieve, pues, ve de una manera preparada lo que dices tú. No ir con unas zapatillas de lona como si fueras a pasear, pues, por luceros, porque, hombre, vas a un clima que es bastante más hostil, vamos. Sí, sí, tenemos que ir bien preparados. O sea, tenemos que llevar la ropa adecuada, tenemos que llevar calzado adecuado. Yo siempre que he ido a la nieve, además, en el coche, me he llevado una muda tanto de ropa como de calcetines y zapatillas, porque aunque vamos con botas de nieve, o sea, en cuanto subamos al coche nos cambiamos y nos ponemos seca. O sea, llevar mucha agua y llevar siempre algo de comer, porque aunque vayamos en un momento que pensemos que no va a haber ningún problema, a lo mejor nosotros no tenemos el problema, pero imagínate que vamos y hay un accidente delante nuestro y tenemos que pasar aislados, precisamente, un mogollón de tiempo, varias horas, a lo mejor hasta que podamos movernos. Entonces es importante, cuando vas a la nieve va a hacer frío y estar preparada. Una mantita en el coche, llevar cosas de comer, llevar agua, el bot... Es que si no, tienes que recurrir al canibalismo, ¿sabes? Porque esto es así. Y más... A ver, cuando vas con niños sobre todo, porque los adultos en cierta manera tenemos más aguante, pero tú imagínate con los niños cuando empiezan que tengo hambre, que tengo sed, que hay que tener precaución. O sea, que es muy bonito y se disfruta mogollón, a mí me encanta la nieve, he hecho de menos ir a esquiar, quiero ver si puedo ir pronto, pero hay que tener mucha precaución. Bueno, también hemos visto imágenes de gente que se ha quitado un poco la espinita de esquiar este año por su ciudad. O sea, que, oye, que al final, si tú no vas a la nieve, la nieve viene a ti. Por cierto, esto que comentas de llevar una muda, que, por cierto, la palabra muda me parece preciosa, en el coche es interesante porque esto también es un fenómeno físico. Si la nieve que te cae, luego esa nieve se convierte en agua sobre tu cuerpo, entonces te empapa. Justo. Y es que es eso, vamos, nos ponemos, venga, vamos, voy a ir abrigadito, pues me pongo unas mallas y encima otro pantalón, tal. Si no llevamos ropa impermeable, ¿vale? Al final, esa agua va a acabar calando. Claro. Y aunque, en mi opinión, vamos, aunque sea ropa impermeable, vale la pena luego poder cambiarte en el coche y quitarte esa humedad, aunque no estés mojado, pero poder quitarte esa humedad y ponerte algo más calentito, ¿sabes? Entonces, siempre viene bien. Bueno. La nieve hay que ir preparado para luego ponerse calentito en cuanto dejas de tocarla. Muy bien. Pues, aparte de esto, vamos a comentar, hemos dicho la Sierra de Itana, pero hay otro punto clave cuando nieva en nuestra provincia, que es la Fonroja. Sí, es un sitio, además, súper bonito. A ver, la Fonroja es preciosa en cualquier época del año, yo qué sé. Yo la he visto en primavera, la vi el pasado otoño, que los colos son preciosos, y también he ido a la Fonroja cuando ha nevado y, bueno, es realmente precioso. Sí que es una zona que es lo mismo, hay que mirar primero. A ver, para eso tenemos las redes sociales, que nos viene muy bien, para poder comprobar antes de ir a ningún sitio la climatología y si están las carreteras cortadas y ver en qué estado está la Fonroja, ¿vale? Porque, a ver, la zona de aparcamiento de coches, claro, es limitada, o sea, ahí no cabemos en todo el mundo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ver cómo están los accesos, si se puede subir o no, pero si es un momento en el que ya se puede acceder y se está, o sea, con seguridad, ¿vale? y con responsabilidad. Es muy chulo para ver la nieve. Y bastante, a ver, hay mucho espacio, es bastante seguro. Además, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos, César era todavía un bebé de meses, y por la pista forestal, por donde vamos caminando, por las sendas, claro, como había nieve, pues nos tirábamos por las mismas pistas ahí con una palatrineo y todo esto, entonces, muy guay. Y aquí hay vuestro muñeco de nieve, porque claro, parece ser, uno no puede ir a la nieve sin hacer un muñeco de nieve, esto es una cosa que va siempre unida. Sí, y sin poner un muñeco de nieve en el capó del coche, porque es algo muy alicantino. Ah, ¿sí? Esto no lo sabía yo. Bueno, nosotros no lo solemos hacer, pero yo me acuerdo, todo el mundo, o sea, que ibas a la nieve y vi las coches bajando, o sea, desde la sierra, claro, gente que vive en el Levante, en la costa como nosotros, y bajan con el muñeco de nieve puesto encima del capó del coche. Ah, como para que todo el mundo vea que vengo de la nieve, ¿no? Sí, sí, a mí me resultó súper bonito. Mira, mira, este otro también viene de la nieve. Claro, tú lo llevas como el papamóvil, pero al muñeco, ¿no? Lo vas paseando por ahí, ah, qué bonito. Que por ejemplo, una reflexión que he tenido yo, es que tenemos en mente que el muñeco de nieve lleva una nariz, que es una zanahoria, y esto en la realidad es que no pasa, porque ¿quién tiene una zanahoria a mano cuando va la nieve para ponérsela al muñeco? Total, nada, nada. Esto de la zanahoria es una leyenda urbana. Es por ahí, o sea, una ramita, sí, ya está. Bueno, una ramita de olivo, puede ser que tenemos aquí muchas. Por cierto, hablando de otras indicaciones importantes, ¿habrá quien se pueda preguntar? Porque esto también lo damos por supuesto, pero no está tan claro. ¿Puedo acceder yo con transporte público a ver la nieve? Claro, a ver, pues eso ya depende de dónde vayas a ver la nieve. Claro. Claro, a ver, en la mayoría de los puntos es complicado. O sea, lo mejor al final es ir en coche. ¿Vale? Y si podéis, o sea, lo suyo es ir en coche y llevar cadenas por si acaso. ¿Vale? Porque eso es otra cosa que aquí solemos pasar de llevar. Pero sí que es verdad que si hay gente que no tiene medio de transporte privado, ¿vale? No tiene un coche con el que pueda subir, pues en sitios como la Font Roja, cuando se puede ir, ¿sí? Ahí sí que se podría llegar en autobús, ¿vale? Porque hay autobuses que van desde Alicante al Coy o a Bañeres de Mariola también. Si puede llegar en autobús y luego, pues desde allí, pues ir paseando hasta las zonas donde puedan ver la nieve. Otra opción podría ser incluso compartir el coche, ¿no? Claro. Aunque claro, si te da apuro que pase algo y que desconocidos vayan a robarte tu oxígeno, por ejemplo, en el habitáculo, ahí no. Ahí no puedes compartir coche. Pero si eso te da un poco igual... Hombre, pues lo que pasa es que ahora mismo lo de compartir también lo tenemos complicado. Bueno, sí, yo estoy partiendo de la base de que esto ya ha pasado la pandemia y ya estamos en una situación de normalidad. ¿Podríamos volver a lo de compartir coches? Bueno, claro, también puede ser. No, eso no, es una buena opción, claro. Hay que buscar a ver quién va a ir este fin de semana a ver nieve. Pues ya, miras a ver si a alguien le queda un hueco. Fíjate que me estoy notando mientras hablo contigo, que es un tema apasionante, que estamos hablando todo el rato de nieve y yo me noto que estoy madurando porque no he hecho ninguna referencia a Maradona, pero porque respeto su memoria, ni Rafael Amargo, que también es una persona que está muy vinculada al mundo de la nieve. Bueno, y esto es una reflexión que he tenido yo en voz alta, que estoy madurando, que estoy madurando como persona. Bueno. Todos vamos madurando en esta vida. Claro, si es que al final es lo que queda. Hablando de coches, ya has mencionado lo del aparcamiento y es importante, antes de ir, tener localizado donde hay un aparcamiento, y el estado de las carreteras, que eso sí que es verdad que con internet lo tenemos mucho más fácil porque casi que está actualizada constantemente esa información. Justo, si es que no cuesta nada. Antes de salir, siempre hay que mirar dos cosas. La climatología, vale, porque aquí en Alicante puede que tengamos un sol espectacular, por ejemplo, o ahora mismo aquí en Capella hay un sol maravilloso. Teniendo en cuenta que ya se está haciendo de noche también, ¿eh? También, es que eso también es súper importante. O sea, pues ya son tres cosas, no son dos cosas. Vale, van surgiendo problemas. No, es verdad, el horario. A ver, tienes que tener en cuenta dónde vas, a qué hora anochece, que esto es otra de las cosas que a veces no nos, no lo pensamos, pero nunca debemos quedarnos a la hora de anochecer en un lugar que no conocemos y que no lo tenemos controlado. O sea, y con la climatología muy, muy clara, ¿vale? Porque podemos eso, que aquí haga sol y que cuando lleguemos donde vayamos a ir, a la Itana, a la Fonrolla, a Bañeres, allí esté haciendo muy mal tiempo y que nos encontremos simplemente a lo mejor que está cortado y no se puede acceder porque no nos hemos informado antes de cómo está todo. Y a través también de la DGT podemos ver las carreteras que están cortadas, ¿vale? O sea, que es bueno que tengamos, antes de decidirnos a ir, una para no llevarnos un chasco y también, pues eso, por seguridad, no ir a sitios donde no vamos a poder acceder. Y buscar, si se puede ya ir bien, sitios para aparcar, para no dejar los coches en medio de la carretera. O sea, que es importante que los servicios de emergencia puedan pasar, no podemos bloquear carreteras. Y ya para terminar, otro de los lugares al que todo Alicantino y Alicantina va cuando nieva es la carrasqueta, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es el de los que siempre se llena antes de gente. Yo creo que es porque es el que es más cercano. Claro. Y al final somos cómodos. Sí, 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 sí. Y por lo que pueda pasar también, ¿no? Claro. Y dice, aquí que está a 20 minutos. Claro. En vez de, pues esto que está a 20 minutos, ¿no? Pero, claro, la carrasqueta, el acceso de la carretera, o sea, la carretera es una comarcal, entonces son carreteras un poco más estrechas y tal. Hay siempre nieva también. O sea, la mayoría de las veces nieva. También es verdad que se suele ir antes la nieve. De hecho, hoy ya decían que en muchos sitios de la carrasqueta ya no quedaba nieve. O sea, ayer estaba nevado y esta mañana ya hay muchos sitios que da solamente en las zonas más altas de la sierra, pero ya... Que a ver, que la nieve es muy bonita, pero es lo que tú dices. Cuando empieza aquello a deshacerse y como a acumular en un magma líquido todo el residuo y toda la suciedad que hay en los sitios, porque claro, en los asfaltos y tal, pues limpio, limpio no está. Eso ya no es tan agradable, ¿eh? Esa aguilla así oscura con tropezones. No, no, ¿ves? Para eso también viene muy bien lo de llevar la muda. Ah, vale, claro. Porque, claro, llegas tú que pareces el renacido, casi a casa. Claro, me he manchado mucho desde que era con el jersey. Que te da cosa sentarte en el coche. Pues checa. Eso digo yo, no es que quiera yo desmitificar la nieve. Pero esto pasa que la nieve cuando se deshace, bonita, no es. Bueno, y ya para terminar, una cosa que me preocupa mucho y que yo no sé si tú has observado. ¿Es recomendable ir con nuestra mascota? Y me refiero a si tenemos un perro, porque, claro, mascotas puedes tener hasta un camaleón si quieres, pero un perro en concreto a la nieve porque yo veo imágenes con perretes en la nieve y yo no sé si están sufriendo, si no, si hay que abrigarles como a un ser humano. Oye, pues yo tengo también mi duda. A ver, yo creo que depende del perrete. Claro, esto es como todo, cada uno. Que no les haga ninguna gracia que metas en la nieve. Hay perros que sí. O sea, además están preparados, tienen, no sé, a lo mejor la piel más gruesa, tienen mucho más pelo, pero te imagínate, a mí me acaba de venir la imagen aquí de un perrito chiquitín, casi sin pelo, en plena nieve y me ha dado un frío, ¿para qué? Es que el pelo, el pelo es una protección natural, ¿eh? Claro. Mira la pantoja, qué protegida está. Bueno, más allá de todo esto, y lo dicho, ya para terminar, estamos viendo imágenes, es muy bonita la nieve, es una estampa preciosa y muy navideña además, pero claro, este año, pues hay que refrenarse un poco y claro, bueno, mira, por lo menos nos ha servido para los que hemos sido más responsables, pues quedarnos en casa porque hace mucho frío y oye, también una mantita y la tele, aunque la tele también, claro, hemos visto, hemos visto todo, todo el huracán, todo, bueno, pues la borrasca de esta filomena la hemos visto en la tele constantemente, pero bueno, ya sabemos que se pueden ver más cosas, así que yo soy muy defensora del sofá y la manta y bueno, ya podremos ir a verla, ¿no? Sí, sí, totalmente, igual el próximo año todavía queda un poquito y todavía se puede ir a ver algo y si no, el año que viene, que no pasa nada, así poco a poco. Y yo digo aquí, insisto en mi reivindicación, que España no es Madrid solo, sabes, que igual el tema de la programación y la cobertura de todo lo que pasa en Madrid se le ha salido de las manos, todo esto porque estoy resentida, porque yo el sábado por la noche veo un programa de alto calado intelectual que no se ha emitido este sábado y estoy muy triste, pero bueno, esto ya es cosa mía. Hay que ver la esplanada, que la ponen el sábado, domingo y a todas horas. La esplanada siempre. Muy bien. Pues María José, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a ti, para mí siempre es un placer. Pues es mutuo, el placer es mutuo y nosotros, pues después de haber charlado de la nieve, vamos a recibir a nuestro experto en moda que nos va a hablar de algunas prendas que no pueden faltarnos en el armario y sobre todo en esta época en la que tanto frío estamos teniendo y a lo mejor tenemos que sacar abrigos que no habíamos pensado nunca tener que sacar aquí en la ciudad de Alicante, pero sí, sí, el frío ha llegado y Jordi tiene mucho que contar sobre nuestro estilismo para estos días, así que vamos a charlar con él después de la publicidad. ¡Gracias!